Configuración del enlace de microondas La configuración de la señal transmitida en el enlace de microondas contempla sus parámetros de frecuencia intermedia y presupuesto de potencia. Para configurar estos parámetros en el enlace, abre el plan de configuración y dirígete a la sección de parámetros de radiofrecuencia. Ahí encontrarás los datos de la posición de la antena, su potencia y frecuencia de operación. Da clic en el nombre del sitio y después en la pestaña Microwave Link Configuration. Elige el modo de protección de acuerdo al número de ODU. Ve a la sección de frecuencia intermedia e ingresa el identificador del enlace, el tipo de servicio, ancho del canal, tipo de modulación y capacidad de la señalización del enlace de acuerdo al plan de configuración. Dirígete a la sección de radiofrecuencia e ingresa la frecuencia de transmisión, la separación entre los canales de transmisión y recepción, la potencia de señal transmitida en DVM y el estado de la transmisión, el cual debe estar activado. Da clic en Query y apply consecutivamente para guardar los cambios. Durante este proceso, desactiva la función de control de potencia transmitida automáticamente. Cuando la IDU presente una protección con doble ODU, debes configurar la sesión de frecuencia solo para el enlace principal.